Hola, ¿cómo les va? Buen día, ¿cómo están por ahí? Qué gusto saludarte en esta mañana. Estoy por aquí en un aeropuerto esperando tomar un vuelo y quería tener unos minutos con vos. Primero para agradecerte, para agradecerte por la compañía, por estar aquí conectados, por los mensajes que me envían. La verdad que es muy gratificante para mí poder estar conectado todos los días compartiendo contenido que espero que sea de interés. Anoche hicimos el sorteo de un pack de tres e-books y de un curso de seis clases en audio. Así que felicito a los 20 ganadores y ganadoras, ya han recibido sus mensajes por privado. Así que espero que puedan descargar el material, que lo puedan utilizar. Y tenemos más sorpresas en este mes de julio que ya empieza para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Hola, muchas gracias por todos los saludos. Vamos a saludar acá a alguna gente que conozco y que aprecio mucho. María de los Ángeles, Geisnat, Karina, ¿cómo estás? Elian, Judit, Gabriel, Guillermina, Mir, Miriam, Verónica, Jos Pineda, Nacho Tellería, La Rusalia, Facu Contreras. ¿Cómo estás, Facu? Ahí están haciendo un aviso de vuelo, como ven. José Luis, Nacho, ¿cómo estás? Gran profe de tenis. Judit Moreira, Beri Luján, Nora, Andy, ¿cómo estás, Andy? Mercedes, ¿cómo estás, mi compañera de cursada? Bueno, espero que se esté escuchando bien. Por favor, pongan desde donde se están conectando. Estoy yendo a la ciudad de Rosario a dar unos seminarios para una empresa. Voy a estar trabajando estos días ahí. La verdad que es un placer poder compartir parte de lo que conozco, de lo que sé, y poder transferir esas habilidades para otras personas. Esa es mi misión en el mundo. Muchas gracias a todos los que se están sumando. Y yo te quiero traer, si quieren hacer alguna pregunta, también la pueden dejar por acá, pero quiero que reflexionemos juntos unos minutos sobre tres ideas sencillas, claves, para poder salir al mundo nuevamente, sobre todo si tenés un poco de miedo. El miedo de esta emoción que a veces nos domina, que a veces nos paraliza, que a veces nos deja trabados, que no nos permite avanzar, y que si la sabemos gestionar convenientemente dentro nuestro, nos va a permitir que nos conectemos con otro tipo de realidades. Y probablemente el miedo no va a desaparecer del todo, pero lo podemos ir modulando, lo podemos ir gestionando, transformando tal vez en un temor leve, o aún hacerlo con miedo, como dice esa frase, ¿no? Hacerlo con miedo. Hoy cuando estaba llegando, estoy en la ciudad de Buenos Aires, cuando llegaba al aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, y veía gran cantidad de medidas, gran cantidad de restricciones en todos lados, gran cantidad de procedimientos nuevos y demás, pensaba en la primera de las claves que te quiero compartir, que es el enorme poder adaptativo que tenemos los seres humanos. Simplemente te invito a que en este momento donde estés, tal vez te estás levantando o ya estás en actividad, pienses en el último año y medio, y en todas las cosas que se han transformado en tu vida, algunas por ahí positivamente, otras no tan positivamente, y sin embargo en el aprendizaje que encierran esas flexibilidades internas que tuviste que poner a prueba para poder llevar adelante lo nuevo, para poder incorporarlo. Porque cuando no nos queda otra, necesitamos aprender a incorporar eso nuevo a nuestra vida. Aquí en las stories vas a ver una frase que posteé anoche de Stephen Hawking, el científico, el brillante científico que estuvo con problemas de salud muy muy graves hasta sus últimos días, y que hasta el último día estuvo haciendo enormes aportes a la ciencia, y él hablaba que, dice en la frase algo así como que cuando perdemos todo, cuando no hay certezas de nada, es ahí cuando nos rendimos ante la evidencia de lo inevitable. Y en este momento, cuando estamos atravesando un estadio nuevo de pandemia, en algunos países más flexibles, en otros no tanto, yo estoy en Argentina, estamos en un momento donde todavía hay muchísimas restricciones y mucha complejidad, necesitamos enfocarnos en el poder interno que tenemos de la flexibilidad. Sí, 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 yo sé que hay agotamiento, que hay cansancio, que hay fatiga, que hay mucho desgaste por lo que estamos viviendo en pandemia, todos lo sentimos, también muchas personas que han tenido pérdidas muy importantes, pérdidas de vidas, de personas queridas, pérdidas de negocio, de trabajo, pérdidas de salud incluso en este tiempo, y más allá de eso, aquellos que se han podido recuperar afortunadamente, o toda aquella persona que tenga simplemente un suspiro de vida en este momento, los invito a moverse, a movilizarse, a conectarse con ese poder interno de la flexibilidad y el poder adaptativo, que eso es fundamental. Mientras aquí anuncian un vuelo a Bariloche, a la zona de la montaña, a la cordillera de Argentina, la segunda clave que quiero compartir hoy con vos es que tengas mucho cuidado con tu ensimismamiento y con encerrarte en vos en este tiempo. Hay un síndrome sobre el que he hablado, he publicado aquí en Instagram, también lo vas a encontrar en los artículos en el blog, en las historias destacadas, sobre lo que se llama el síndrome de la cabaña. Y el síndrome de la cabaña es cuando tenemos miedo a salir al mundo. Y este encerrarnos, este meternos para adentro, que es natural en tiempos de aislamiento social, lo que va haciendo es bloqueando nuestras habilidades sociales, que son ni más ni menos que nuestra capacidad de relacionarnos, de conectarnos con los demás, de la empatía, la comunicación. Y lo que va haciendo, en ese mundo interno que vamos conformando, es que nos vamos conectando con otras emociones, que por ahí no son tan contributivas. La ira, la bronca, el enojo, el fastidio, la sensación de hastío, la apatía, donde de pronto no tenemos más ganas de avanzar, de cambiar, de evolucionar. Entonces, fíjate de qué manera estás observándote si estás todavía en esa instancia que tenés miedo de salir al mundo, que te cuesta salir a la calle, que te cuesta relacionarte, que te están planteando tal vez en el trabajo tener un formato presencial, o a veces presencial, a veces virtual, de qué manera podrías relacionarte con ese poder adaptativo que te contaba recién al principio, para poder salir de lo que se llama el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña fue estudiado por la psicología en el siglo pasado, cuando estudiaban principalmente a cazadores o a buscadores de oro que pasaban muchísimos meses perdidos en un lugar hasta que volvían a sus casas y cuando volvían al mundo habitual, a su entorno habitual, ahí manifestaban alguna de esas emociones no tan contributivas que te mencionaba recién. Voy a responder una pregunta que tengo por acá de Verónica. Verónica dice ¿Y cómo hago para relacionarme con ese poder adaptativo? Verónica, tenemos una función muy buena en el cerebro, ahora voy con la tercera idea, pero tenemos en el cerebro una función muy muy buena que es la neuroplasticidad. El cerebro es como un músculo, necesitamos entrenarlo todo el tiempo, es como cuando vamos al gimnasio, y la neuroplasticidad es lo que a nosotros nos permite evolucionar, cambiar, adaptarnos a las nuevas situaciones por más que estemos incómodos en una situación actual o aparentemente cómodos. Supuestamente las personas que se resguardan mucho, que están dentro de la casa, que de pronto incluso tienen pánico de salir a la calle en este momento, por supuesto que se necesita a veces un tratamiento con un psicoterapeuta, yo no lo soy, los coach no somos psicoterapeutas, quiero dejar eso bien claro, porque hay muchos colegas o que se dicen colegas que mezclan un poco las cosas. Nosotros no somos psicólogos, no tenemos intervención en ese tipo de cosas, aunque sí desde aquí quiero compartir algunas herramientas que a mí me funcionan siempre desde mi experiencia y por favor no me creas nada de lo que te digo, simplemente validalo desde tu propia experiencia. Entonces, a partir de la neuroplasticidad del cerebro, lo que podemos hacer es activar los dos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho, la parte blanda nuestra y la parte izquierda que es la más racional. Por ejemplo, si estoy con emociones muy desbordadas por este miedo interno que siento al tener esa imposibilidad o ese temor para salir al mundo, lo que puedo hacer es racionalizarlo, pasarlo al otro hemisferio, desde mis pensamientos. Y aquí te comparto una herramienta de un coach que sigo y que nos hemos conectado por las redes sociales tenemos algún tipo de diálogo que se llama Tim Galway y él tiene una técnica muy sencilla que le he explicado varias veces en mis redes sociales incluso aquí en Instagram que es la técnica Stop. Cuando te aparecen esos pensamientos limitantes, esos que te frenan, esos que no te dejan avanzar, Stop. La S es de frenar el pensamiento automáticamente, este es un proceso consciente y te diría que es más del hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, la parte racional para que puedas conectarte con otro tipo de experiencias. Cuando estamos con la emoción estamos muy en el hemisferio derecho, en la parte blanda de nuestro cerebro. Entonces, lo que haríamos ahí es con la técnica Stop, la S es de frenar automáticamente, la T es de Think en inglés que significa pensar, frenar, pensar, a continuación observar lo que está pasando, tomar dimensión, incluso podemos corrernos del lugar desde donde estamos observando para movernos y tener distintas perspectivas de eso y finalmente la P de la palabra Stop es proceder, actuar, moverme, en base a la información que he recogido. ¿Qué vamos a lograr acá para Verónica y para todos que no actuemos en automático? Porque la primera intención cuando estamos en el miedo, cuando estamos con ese freno interno, es a que de alguna manera nos vamos a quedar en el estado actual, no queremos cambiar la situación de las cosas, no queremos tomar el riesgo para poder avanzar hacia algo distinto. Entonces, para poder salir del miedo, del temor y para poder entrar en esa adaptabilidad de la que te hablaba, podrías practicar esta técnica cada vez que te asalta un pensamiento que no te permite ser flexible. Espero que a Verónica le sirva y para todos también. y vamos con la tercera herramienta para animarte a salir al mundo en este tiempo atemorizante de alguna manera. No es necesario que tomes todas las acciones de golpe. Hay en psicología un fenómeno que se llama floating, que es inundación. El fenómeno de la inundación se trabaja mucho y por supuesto podés consultar con un profesional de la salud mental que son los indicados en este caso, que lo cuento solo como referencia, que se trabaja mucho cuando las personas tienen fobias. Por ejemplo, si una persona tiene fobia a meterse al mar, se trabaja con exposiciones al mar en forma continua y con exposiciones te diría de alguna manera un poco inducidas para que la persona se anime. Entonces, en vez de meter solo el dedo gordo en el mar, directamente se le daría como una invitación acompañándolo por supuesto para no dejarlo solo para que se sumerja en el agua junto con otra persona y así sucesivamente hasta ir venciendo ese miedo. Y esta tercera idea tiene que ver con que tu salida al mundo y reconexión no tiene que ser toda de golpe. Sería muy importante que la puedas hacer gradual en tanto sea factible si es que te produce mucho temor o mucho miedo que también te crees una red de contención para acompañarte en esos momentos porque por ahí nos sentimos indefensos y es natural sentirse así o aparecen otro tipo de emociones como por ejemplo la desesperación o la angustia. Entonces, todo eso necesitamos procesarlo de alguna manera y tenemos todos la habilidad para gestionarlo internamente para poder salir adelante. Si tienen alguna otra pregunta sería genial poder leerla me encantaría por acá y también recordarte que todos nosotros tenemos un reservorio de herramientas adentro nuestro de la que no somos conscientes. Cuando pasamos episodios muy difíciles de nuestra vida hay una caja enorme que tiene todo lo que necesitas para salir adelante y todavía no lo sabes. ¿Por qué no lo sabes? Básicamente porque las herramientas se ponen en juego justo cuando aparece el desafío. Es lo que sucede con la resiliencia de la que hablo siempre. La resiliencia aparece justo en el momento del gran desafío. Cuando no sabemos qué hacer cuando no sabemos cómo movernos ahí se despierta ese poder de la resiliencia interna. entonces por favor conectate con ese poder interno también de la autoconfianza porque para entender que tengo una caja de herramientas inmensa adentro mío necesito confiar en mis propios recursos y a veces lo que hacemos es de alguna manera apoyarnos en nuestra debilidad y no en nuestra fortaleza. Mi trabajo en el mundo como sabés como coach ejecutivo de empresas de equipos es apoyar a las personas en su fortaleza no en su debilidad porque si las apoyo en su debilidad las personas no crecen. Necesito ver el potencial en cada una de las personas. Entonces en esta mañana por lo menos acá en mi país de mañana te quiero invitar a que tomes ahora cuando terminemos el vivo en unos minutos que vayas a un espejo te mires y te veas poniéndote un 10 a vos mismo o a vos misma ponete un 10 empezá a reconocerte en tu fortaleza no en tus debilidades empezá a reconocer la grandeza que tenés para haber llegado hasta este punto de tu vida independientemente de los difíciles que puedan estar las cosas eso es muy importante para poder reconocerlo adentro tuyo y date las gracias mirándote a los ojos puede ser un ejercicio desafiante sé que lo es para muchos de ustedes poder mirarse al espejo todos los días y reconocerte podrías decir tu nombre y empezar diciendo me reconozco por tal cosa me reconozco por tal cosa y reconoce tus cosas buenas y reconoce también tus mierdas tus cosas que no son tan buenas eso es muy importante que te lo reconozcas todos los días ¿por qué? porque es una manera de sacarlo afuera porque es una manera de poner el miedo en tu mano mirarlo frente a frente y saber que de a poco podés ir disminuyendo ese poder emocional que aparentemente está teniendo sobre vos cuando acá hay una pregunta de Marcelo que dice ¿cómo afrontar los miedos del día a día? Marcelo ahí justo iba para eso mirá una vez hace muchos años yo era una persona bastante miedosa debo reconocerlo y lo dejo en mi pasado y agradezco ese pasado miedoso y lo suelto y en un seminario de estos entrenamientos que he hecho durante muchísimos años todavía me sigo entrenando estoy terminando una nueva certificación ahora en otra instancia de mi carrera como coach una certificación internacional otra más y aprendí una definición de miedo que te la quiero entregar para vos y para todos y con esto me voy despidiendo por hoy porque en un ratito sale el vuelo y es que el miedo en inglés se escribe fear F-E-A-R si tenés un papel Marcelo y para todos anoten fear F-E-A-R vamos a hacer un acróstico otra vez F-E-A-R eso significa fear miedo en español la letra F es que el miedo es una fantasía no estoy hablando del miedo cuando voy por una calle oscura y de pronto se acerca una persona y es natural sentir el miedo el temor la adrenalina de querer defendernos ante esa situación acá estoy hablando del miedo que creamos adentro de nosotros mismos y que se genera en una parte muy específica de la mente que es la mente subconsciente la mente subconsciente es la que tiene adentro las emociones y los sentimientos por eso es que tiene tanto poder tiene tanta potencia emocional entonces la F es de fantasías el miedo es una fantasía si lo podés mirar acordate de algún miedo pasado que tuviste y cuando atravesaste esa situación quizá te diste cuenta que no era tan grande como lo habías imaginado en un principio la segunda palabra la segunda letra fear la E es de expectativa expectativa fantasía y expectativa aparentemente real fear fantasía y expectativa aparentemente real quiere decir que el miedo es una fantasía que agiganto adentro mío sobre una expectativa que yo tengo acerca de cómo deberían ser las cosas por supuesto que todo esto en el nivel subconsciente aparentemente real por eso lo siento como real ¿comprenden esto? entonces recuerden esa definición a mí me cambió la visión sobre mis miedos internos a partir de eso sabiendo que puedo gestionar la fantasía puedo no hacerme fantasías tan grandes puedo de alguna manera conducir esa sensación de agigantar las cosas para llevarla a su mínima expresión y que desde ahí me pueda conectar de una mejor manera con las cosas que me pasan ¿sí? entonces por favor tengamos mucho cuidado y mucha observación de cada una de las cosas que voy viviendo en mi vida y amigos amigas es un gran placer poder compartir esta información con ustedes disculpen estaba buscando algo que se me había caído estoy en un lugar público y quería asegurarme de que todas mis cosas estuvieran bien les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado hoy hay tantas personas hoy aquí en esta mañana espero haberlos acompañado con un contenido que les sirva con un contenido que sobre todo te ayude a evolucionar a crecer y avanzar y te quiero invitar a que te metas en mi web en danielcolombo.com he colgado un nuevo libro gratuito que es nuevo que lo publiqué esta semana que lo podés descargar gratis que son historias de inspiración para motivarte en estos momentos entonces te metes en danielcolombo.com vas hasta la solapa de libros y abajo de todo hay libros gratis y ahí te vas a poder descargar ese libro con historias de motivación e inspiración que estoy seguro que te van a ayudar en este momento muchísimas gracias otra vez a todos y a todas los que se han conectado espero que estas tres ideas para animarte a salir al mundo en este tiempo desafiante si es que tenés algún tipo de miedo te puedan servir te puedan ayudar a gestionarlos y como siempre te digo estamos conectados aquí y en todas mis redes un placer poder compartir en esta mañana que tengas una excelente jornada hasta pronto chao gracias 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 gracias